El actual alcalde de Yaise, el presidente UPI, habló ayer en Café de Periodistas en profundidad sobre su alianza con Nueva Canarias para encabezar la lista del Cabildo de Lanzarote. Una operación que se venía trabajando hace meses, pero que por diferentes cuestiones no se hizo pública hasta hace unos días. Oscar Noda reconoció que dar el paso no ha sido fácil, pero cree que es un acuerdo beneficioso para UPI y para Nueva Canarias. Aclaró sobre futuras alianzas en el Cabildo que no hay nada cerrado con el PSOE y que Nueva Canarias va con las manos libres para pactar con quien más se acerque a sus propuestas. No nos casamos con nadie. Se está asociando que yo pueda tener una relación que creo que debe ser lo lógico de un alcalde, tener buena sintonía con un Cabildo o con un gobierno de Canarias porque al final hay recursos que no dependen solo de los ayuntamientos, hay recursos que nos complementan el trabajo que hacemos en los ayuntamientos y hay incluso expedientes o permisos, proyectos que tienen que liderarse o tienen que sacarlos desde esas administraciones. Entonces, eso desde luego lo están desvirtuando. Creo que como máximo responsable de un municipio tengo que tener esas buenas relaciones y de ahí para allá, desde luego, vamos con total independencia a optar a unos resultados los mejores posibles a nivel insular. Reconocido que las relaciones con Coalición Canarias se han enfriado tras el intento de presentarle una moción de censura y el abandono del grupo de gobierno insinuó, sin decirlo, que el factor Gladys, como asesora de Osvaldo Antiguice, no es lo mejor para alcanzar acuerdos con los nacionalistas lanzaroteños tras las elecciones en el Cabildo. También es verdad que, hombre, la memoria no se borra. Yo lo he dicho, clavas muchas tallas en una tabla, aunque luego las quites, la tabla queda agujereada, ¿no? Pero sí es verdad que, desde luego, yo siempre lo he dicho, en política nunca se pueden cerrar puertas y ya digo, cuando llegue el momento y se vean las negociaciones, se vean las voluntades, pues ahí se estudiará. Pero, desde luego, ahora decir, desde luego no se puede sinisir ni no. Está claro que estamos para buscar soluciones, buscar estabilidad. Por otro lado, confirmó que días antes de cerrar el acuerdo con Nueva Canaria se reunió con el líder de Coalición, Fernando Clavijo, pero que fue el expresidente del gobierno regional quien le pidió la reunión con trámite a lo que han filtrado fuentes cercanas de Coalición Canaria. Y como en toda reunión se habló de muchas cosas y de distintas propuestas. Por escuchar no pasa nada, pero sí es verdad que quien me pide esa reunión es él. Es él quien me la pide. Yo busco más o menos el hueco, tomamos un café y hablamos, y hablamos, y hablamos, y yo también sí que le dije varias cosas de lo que había pasado, yo por lo menos te las digo. Sobre si le incomoda la política del PSOE del Cabildo de intentar derribar hoteles en su municipio, aclaró que lo que le molestó en su día es que se diga que el ayuntamiento no está cumpliendo con la legalidad. Narbola o se extrapola lo que está pasando en el municipio de Yaiza, que parece que hay poco más que hacemos aberraciones. Yo creo que no es así. Las parcelas son las que son, en el caso del Papagayo Arena, incluso es una parcela hotelera que está en el plan general, que se tiene que dirimir, lo que se tiene que dirimir, se dirime basándonos en la herramienta, que es el plan general, y en las legalidades que se tienen que cumplir. Y eso lo hemos cumplido. Ocupación de zonas verdes, tres cuartos de lo mismo. Hemos llegado hasta un deserzo forzoso. Se recurre. Oscar Noda también mostró su enfado por el retraso del Cabildo de Loro Escorujo, porque dos años después de cerrarse la carretera, el Golfo no se haya empezado para arreglar el socavón.